hola 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 familia trust investing por aquí te habla evan rodríguez y el pasión trust investing en este vídeo tutorial te voy a enseñar a cómo realizamos el pago de nuestro calle se utilizando otros cuales aunque yo había hecho un vídeo haciéndolo directamente desde la opción móvil voy a volverlo a hacer motivado a que ven el vídeo no me salió bien lo voy a hacer nuevamente pero con esta cuenta que entonces yo voy acá este es el menú datos en datos en una oficina virtual le damos a pagar ok mi gente aquí automáticamente no va a salir la opción wallet con el ok tenemos la opción del móvil y la opción de código qr como lo estoy haciendo desde el teléfono ok le voy a dejar la selección voy a seleccionar la opción móvil le voy a conectar el automáticamente me va a redirigir a datos wallet yo tengo un pin de seguridad voy a colocar el pin de seguridad y continuamos ok aquí me pide conectar a diap truster wallet pay quiere conectarse a tu billetera le damos a conectar y él automáticamente ya queda conectado entonces volvemos a la pantalla ok y él me dice autorizar pago clic aquí utilizamos el pago porque me dirige nuevamente la truce wallet yo tengo un pin de seguridad colocó el pin de seguridad y continuamos ok hacemos esta llamada él me hace esta llamada de contrato inteligente de 1.43 dólares le doy a probar que es la comisión que me está quitando en milán smart chain le doy a probar coloco mi pin de seguridad ok familia pueden ver acá que efectivamente ya tengo el botón de transferir ya puedo hacer transferencias efectivamente voy a ahora a pasar el vídeo y voy a verificar la parte de retiro ok familia fíjense ya tengo la opción de retirar saldo el botón de retirar saldo ya puedo retirar saldo efectivamente de mi oficina virtual truce investing sin problemas sin novedad es simplemente pues es cuestión de hacer el pago ok lo que ya estamos validados vamos a seguir validados no hay que subir nuevamente los documentos no 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 solamente es hacer el pago y seguimos validados ok ahora quienes van a hacer la validación del que ese pues aquellos personas que están nuevas que no hayan hecho el calle sea anteriormente que sea que no hayan estado validado anteriormente con el calle c y eso es lo que le corresponde hacer la validación del calle c ahora fíjense conclusión cuando vamos a hacer el pago bueno a mí me cobró a mí me cobró dos comisiones en bnb marchen una por 0.16 y otra por 0.057 0.57 dólares en bnb marchen yo utilicé la opción móvil no la opción del código qr sin embargo como no tengo varias cuentas ok en el próximo tutorial yo lo voy a hacer utilizando la opción código qr y lo voy a hacer desde el teléfono para que ustedes vean cómo se puede hacer desde el teléfono utilizando el código qr desde el mismo equipo sin necesidad sin necesidad de estar utilizando dos equipos para escanear el que ocurre ni mucho menos por el estilo ok entonces bueno espero que este vídeo tutorial sea de su total este aprendizaje educación y yo voy a dejar en el enlace en la descripción de mi vídeo pues mi teléfono contacto como siempre para que aquella persona que me quiera contactar alguna alguna duda algún error algo alguna duda pues porque este yo pueda ayudarles a aclarar esa duda recuerden que para adquirir este bnb tenemos varias opciones o que cuáles son las opciones menos si ya si ya tenemos una cripto moneda por ejemplo como usdt como trx común en el vídeo que yo hice anterior a este este podemos convertir esos 3x a bnb si tenemos la cantidad suficiente o a usdt y de usdt lo convertimos a bnb esta es una opción si tenemos cripto moneda en alguna billetera en alguna otra chain otra opción es comprando cripto moneda directamente en binance si compramos 20 dólares en adelante de cripto moneda de usdt de bnb porque de hecho te da la opción para comprar bnb directamente no por binance con moneda fia la otra opción es que tengamos algún conocido que es nuestro amigo amiga papá mamá tío tía hermano hermano que tenga bnb ok o tenga usdt o cualquier otra cripto que nos pueda facilitar no nos las vende a nosotros y nosotros la convertimos a bnb en un exchange así como lo hice en el vídeo de trx yo como le dije este tutorial lo dividí en dos partes no la primera parte es con es convirtiendo trx a bnb en marchen y la segunda parte fue comprando lo con los bnb smart chain los tsc en mi trux wallets y haciendo la compra del pago de los 5.15 dólares en tsc no entonces para para que mi cuenta ya quede libre para hacer movimientos en mi cuenta tanto transferencias internas como retiro que ustedes pudieron ver que el botón está activo una vez que pagamos ya el botón queda totalmente activo lo que estamos validados seguimos validados y lo que tienen que hacer el nuevo calle cp aquellas personas que antes de que se implementara el que haya ese máster tienen que hacer su proceso de validación de su vida documento y todo esto bueno espero que este vídeo sea totalmente instructivo para ustedes como les decía hace un rato y yo la descripción de mi vídeo voy a dejar mi número contacto cualquier duda cualquier inquietud estamos a la orden y recuerden que todos somos otros estamos en el vehículo correcto lo que otros investing es una gran empresa no hay una empresa como otros investing hay muchas empresas por allí que tratando de mitigar otros investing y terminan cayéndose a los tres meses cuatro meses seis meses un año y otros investing no antes no has demostrado a nosotros que es una empresa seria que está cumpliendo con sus clientes con sus socios y que quiere y busca el bienestar para la mayor cantidad de socios y clientes posible ok recuerden que otros investing tenemos cuatro formas de ganar y depende de cada uno de nosotros cuanta cuántas formas de ganar queremos ejecutar queremos hacer ok tenemos la opción del socio pasivo y tenemos la opción del socio activo nos vemos en el aeropuerto del mundo y que dios me los bendiga